¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos en la jornada de este miércoles a una ciudad de cultura. Vamos a conocer ya la amplia oferta de actividades con las que disfrutar aquí en nuestra ciudad de Murcia. Bueno, mañana jueves 18 de mayo está considerado oficialmente como el Día Mundial de los Museos y por eso el Museo de la Ciencia y el Agua nos propone unas jornadas de puertas abiertas con actividades para toda la familia. Y ya por la tarde os recomendamos la conferencia que lleva por título Dime con quién andas y te diré quién eres. Efectos del entorno en la evolución de las galaxias. Una conferencia que correrá a cargo de María del Carmen Argudo, ella es licenciada en Física. Y también con motivo de esta Semana Grande de los Museos que estamos celebrando en Murcia, mañana os recomendamos la conferencia Memoria, Exilio y Democracia, y a cargo de Jorge Novella, él es profesor titular de la Facultad de Filosofía en la Universidad de Murcia. Será en el Museo de la Ciudad, no faltéis. Y continuamos disfrutando del Festival Murcia Tres Culturas. Mañana nos deleitaremos con Músicos de nuestra Catedral, un concierto de música vocal e instrumental con motivo del 550 aniversario de la dedicación de la Santa Iglesia Catedral de Santa María. El concierto será precisamente allí, en Santa Iglesia Catedral, no os lo perdáis. Y cambiamos de tema, pero no de día. Mañana, dentro del ciclo de cerca que acoge el Teatro Circo, podremos disfrutar del concierto de María Arnal y Marcel Vallés. Están considerados por derecho propio, además, como la auténtica revelación musical del año 2016. Y como digo, mañana podremos disfrutar de ellos, mientras nos presentan su álbum de debut, 45 Cerebros y un corazón. Son estos. Y también mañana se escenificará La Bella Durmiente con el ballet de Moscú y la música del gran maestro Tchaikovsky. Totalmente recomendable este espectáculo que acogerá el Teatro Romea, La Bella Durmiente. Y hasta aquí una ciudad de cultura por hoy. Se han parecido pocas actividades. Hay muchas más en Murcia que ya podéis ver en la web murcia.es y en las redes sociales. Por si acaso, nosotros volvemos mañana. Gracias por estar ahí.